Pues vamos a hacer Can't Help Loving That Man, que es un tema muy, muy bonito. Can't Help Loving That Man. No puedo evitar amar a ese hombre. A pesar de su mal comportamiento. No puedo dejar de amar a ese hombre. No puedo evitar. ¿Y de quién es este tema? Pues este tema es de Oscar Hammerstein II y de Jerome Kern. Joder, de Hammerstein II. Me sabía que era del primero, pero es del segundo. Yo también, tío. Yo creía que era del padre, tío. Yo he optado por mantenerme en un discreto quinto plano. No, no, pero tú con Hammerstein has tocado, tío. Hombre, joder, si he tocado hasta en una orquesta por los pueblos. O sea, Hammerstein... Cuando le hizo lo de cobrar, me he acordado. ¿Cuándo se cobra aquí? Hay mucha parte de lo que es la parte de tonos bajos, graves, que veréis mucho la imagen de Dani Solís. De Hammerstein II en esta ocasión. No puedo dejar de quererte a pesar de que me pongas unos cuernos como un alfé. Gracias, Dani. Ya van a empezar, Dani. Van a empezar ya. Dicho en otro idioma, estoy loquito por el malote. Exacto. Por el palote, has dicho. Malote, malote. Ah, perdóname. Estoy palote por el malote. Pimbe, puedes quitarle el micro al sapo con todos ustedes o doyás. A ver si te va a salir un baboncio ahí malo, de los malos, de clarinete. Oh, listen, sister. No, 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 no It must be something that the angels did plan The chimney's mocking, the roof is leekin' But he don't seem to care He can be happy with just a sip of G I even love him when his kisses got G Fish gotta swing, hamburgers gotta fly I gotta love one man till I die Can't help loving that man of mine Tell me he's lazy, tell me he's low Tell me I'm crazy, maybe I know Can't help loving that man of mine When he goes away, that's a rainy day And when he comes back the day Despite the sun will shine He can come home as the ladies can be Home without him ain't no home to me Can't help loving that man of mine When he comes back the day When he goes away, that's a rainy day And when he comes back the day Despite the sun will shine He can come home as ladies can be Home without him ain't no home to me Can't help loving that man of mine Oh, listen, sister I love my mister man I love my soul You can love my鳥 I love my society That's your name I love my children